Hola que tal chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Espero muy bien, yo bastante feliz por acá de traer un nuevo video y el día de hoy vamos a revisar una historia que nos promete ser de dos Upsiders una de esas personas o dos de esas personas que no son nada comunes, que cuesta encontrar pareciera pero que siempre podemos encontrarnos por ahí. Esta historia nos promete que Eleanor y Game Park serán muy diferentes y por ende encontraremos una muy buena historia contada de una forma un tanto diferente Vamos a revisar o vamos a chequear que podrías encontrarte si lees Eleanor and Park por Rainbow Rowell Muy bien, la historia va a comenzar cuando Eleanor se encuentra o se tiene que enfrentar a subirse al autobús que la va a llevar a su nueva escuela. Sucede que ella pues no había estado como que los primeros meses pero ahora tiene que asistir a la escuela y pues al subirse al autobús como podría darse de costumbre o una situación entre jóvenes, nadie quiere cederle el lugar y por supuesto ella pues necesita uno y teniendo en cuenta que hay varios disponibles, pues ella va a tener cierto estrés o una situación bastante incómoda y está revisando o viendo donde ella se podría sentar todos los días para asistir a la escuela El chico quien le va a ceder su lugar o un lugar del que él posee va a ser meramente Park Un chico que pues al verse un poco obligado o tal vez ya estar muy estresado con toda esta situación pues le cede el lugar y ahora ellos dos se van a sentar compartiendo un lugar en el autobús por pues el siguiente año por lo menos Y es ahí donde empieza a suceder la magia de estos dos Sucede que Park suele leer bastantes cómics, bastantes historias de superhéroes Se mencionan ciertos aspectos de los X-Men en estos cómics Y pues va a notar que Eleanor en cierto momento también como que los lee y aparte pues les espera y se va generando cierta química hasta que llega a ser pues un vínculo un poco grande como para pasar ya a hablar, a conversar, a parecérsela bien entre ellos Por supuesto se llega a ser novios y se llega a compartir por supuesto la historia de ambos Y la que pues lo llega a pasar realmente mal es Eleanor porque se nos da a descubrir que realmente vivir en su casa es una lucha constante por sobrevivir todos los días Ya que se nos describen distintas formas de una violencia intrafamiliar que la familia de Eleanor tiene que vivir todos los días a causa del esposo o padrastro, esposo de su mamá o padrastro de ella quien pues no realmente lleva una vida nada ejemplar y pues que llega a ser una situación tan frustrante o tan difícil que hasta pues se llega a normalizar el hecho de que se discuta hasta altas horas de la noche y que pues se tenga que vivir este tipo de vida incluyendo a los hermanos de Eleanor Esto hace que lo único que libere pues de toda esta presión a Eleanor es acudir a la escuela, ver a Park, pasársela bien con Park aunque esto siempre va a ser un peligro constante por la amenaza de su padrastro También se nos da detalles de la vida de Park que pues lo podemos decir diferente es que él tiene rasgos asiáticos por ende pues luce un tanto diferente a pesar de haber nacido por supuesto en Estados Unidos y que todos sus vecinos pues solamente son meramente semejantes y él luce un tanto diferente entonces se siente también un poco alejado aunque no carece tanto de amigos y ellos pues van formando una historia conociendo todos esos detalles nos dan pues al llegar a la historia que por supuesto va a tener un final pues podemos decir bastante liviano por supuesto para hacer una novela juvenil que realmente pues el libro está súper hermoso la presentación es realmente excelente Muy bien mis sentimientos al leer pues esta novela romance juvenil si podemos decirle son realmente pues bastante positivos porque si creo que logra pues la escritora lo que se propone que te encariñas bastante con los personajes que puedas en cierto momento comprender ciertas motivaciones ciertas cosas que ellos hacen y pues realmente son los personajes quienes te van a llevar a consumir estas 400 páginas realmente muy rápido y pues creo que es un libro que perfectamente se pueda leer en dos días pues tal vez mitad y mitad porque pues al tratarse de algo juvenil pues realmente pues las letras si son meramente un poco grandes y aparte hay muchos espacios te vas a sentir muy bien leyendo esta historia sin embargo pues algo que tal vez tengo que comentar que encontré y pues si llegó así como que a ser un sentimiento de vacío en mi persona es con las situaciones que se comenta en este libro como pues la violencia intrafamiliar pues el aspecto de pues ya introducirse a un noviazgo podemos decirlo un tanto más serio pues de cómo es podría ser vivir con alguien totalmente alcohólico o ciertas situaciones que pues podemos tacharlos ya como un asunto de adultos lastimosamente no tengo la sensación de que la escritora pues haya cerrado un círculo o pues nos haya dicho como aunque sea un tip o algo que podamos aprender de cómo lidiar con estas situaciones en algún momento se presentan ya que pues siento que los problemas que los protagonistas tenían los reales los que pues por supuesto conllevan ya un poco de más concentración y pensar un poco más no lleguen a cerrarse como tal nos dejan como en el aire por supuesto se hablan y eso pues ya es bastante pero yo siento que faltó un poquito más de qué podríamos hacer estando en una situación que pues por mucho que tal vez tratamos de ocultarlo sigue pasando allá afuera fuera de eso como les digo un libro bastante ameno pero tal vez a ti se te pasó tal vez hubo algo que yo omití tal vez hubo algo que tal vez no entendí de la misma manera o lo pasé muy rápido cualquier cosa que te haya enseñado este libro cualquier comentario que pues quieras hacer del mismo pues naturalmente estás invitado a comentarlo en la parte de abajo dado caso a que esto será todo por el día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado y será hasta una próxima ocasión bye y